Retén la noche, que el sol ya está por salir Después te irá y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir de mis labios Un solo reproche Quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tierras me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando irremediablemente Se acercan ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me descarre el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana habrá más nada Que el amor que fue todo mío Y en las tierras te perderé Como un vagabundo Que el amor que fue todo mío Se acercan en tus camiones Errán Hasta el día No Gracias por ver el video